Ahí tiene, ¿eh? Deni, ¿pero con qué? ¿Con qué pa' lo hiciste ese agujero? Te diga lo mismito. Vale. Ahí tiene tu casita, ¿ya ves? Más, como te dije, que se me olvide de citar algo más. Mira, mira qué bonita casa que tengo aquí, aquí. Como te dije, tengo mis cosas y mira cómo quedé con mis gafas. Una burra. Pero bueno, he visto como si fuera que me ha echado gotitas de agua a la mano, que está empezando a llover. Entonces me voy a proteger, aquí, en mi casita. Te quiero. Mamá, estoy aquí. Es que veis, vamos a ir cerca de casa, allí, a donde hay ese parque. De ahí arriba, de cerca de nuestra casa, ahí, en la hierba, los vamos a tumbar. Y yo llevo una paragua, por si acaso. Gracias. Hola, mamá. Ya estamos cerca de casa, que vamos a doblar allí. Y luego iremos a la hierba y listo. Listo. Ahí se ve también. Hola, mamá. Es que te vea hermoso. Ahí. Y aquí están las gafas. Y después te voy a dejar de manos, como siempre. Y unas paraguas. Y lo voy a poner en la hierba cuando pongamos el mantel. Y así para que no los caigan encima en la agua. Porque iba a llover, creo. Y el cielo está doblado. Por eso tengo la paraguas. Es esta. Pero Denny no quiso porque se olvidó. Y esta es mi gorra, si me mojo. Y Denny también la tiene. Ahí está. ¡Lil! Let's go, let's go, let's go. Es aquí a donde te dije que voy a poner esto para que no me caiga botas de agua porque llueve. Puede llover. Y aquí están mis cosas. Mis gafas, mi mascarilla de toro. ¡Gracias!